Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo proyecto NFT que tiene muy pero que muy buena pinta Como veis, temática zombies y otra cosa bastante guay es que bueno, tienen algún guiño que otro a personajes míticos de The Walking Dead Y bueno, vamos a pasar a explicar diferentes cositas, pero antes de nada vamos a ver la página entera Como vemos aquí tenemos los NFTs, de acuerdo con sus rarezas, etcétera, sus niveles y demás Luego tenemos el apartado de cuarteles y las armas, vale, esto visto todo por encima Si queremos comprar nuestros NFT, aquí tenemos los diferentes NFTs, aquí tenemos los personajes, de acuerdo Los supervivientes, tenemos las mystery box, tenemos los cuarteles y aquí abajo tenemos dos starter packs Que nos vienen diferentes cositas, etc, etc, ahora vamos a ir al white paper y vamos a revisar lo más importante del proyecto Bueno chicos, pues empezamos con los NFTs, como veis aquí tenemos los NFTs de superviviente que se pueden comprar, vender e intercambiar en el marketplace Como veis, los NFTs de superviviente tienen habilidades también, tenemos el médico que tiene la capacidad de curar a sus compañeros en la batalla El tirador que, bueno, tiene mejor puntería en batalla, puede llevar tres armas Tanque, un 10% de resistencia adicional Carroñero, 10% adicional de recibir ítems Y especialista que proporciona dos habilidades aleatorias en cada ronda Luego tenemos prestigios de supervivientes Esto es un dato bastante interesante, digamos que prestigio pues sería llegar al nivel máximo, de acuerdo Entonces el ciudadano, el nivel máximo es el 50, rebelde sería 75, etc, etc, etc Si por lo que sea tú quieres un rebelde, tendrías que fusionar 5 ciudadanos para obtener un rebelde Entonces yo lo que recomiendo realmente chicos, si queréis entrar al proyecto que tiene muy buena pinta Es directamente que os compréis un personaje decente, ¿vale? Porque claro, tú piensa, para llegar a rebelde necesitas 5 Se convierte en unos 250 BUSD Entonces nos conviene invertir 150 BUSD de primeras en este antes de fusionar estos 5 Así que es verdad que en el futuro si se venden una cantidad limitada Pues a lo mejor hay que comprar en el Marketplace Y sí o sí pues tenemos que comprar unos cuantos O claro, también tened en cuenta que esto es el precio al que se van a vender Luego cuando estén en Marketplace y demás quizá los precios cambian, etc, etc Porque esto como estáis viendo es una preventa Cosas a tener en cuenta chicos es que podemos personalizar nuestros NFTs, ¿de acuerdo? Cambiando ropa, etc, que bueno, esto siempre es un detalle que está bastante guay Luego tenemos la insignia fundadores otorgada y exclusiva de los NFTs de supervivientes Distribuidos en la preventa, es decir, los que os hemos enseñado hace un momento Como símbolo de gratificación por el apoyo mostrado por parte de los jugadores al proyecto de Zombies Dapp La insignia fundador ofrece una mayor exclusividad a tu NFT de superviviente Y aumenta tu porcentaje de ganancias en el modo Farming Ojo, ¿eh? Es muy importante chicos que el que quiera entrar entre desde el principio Ya que bueno, va a generar dinero de una forma más cómoda, por así decirlo Y va a ser más fácil todo y van a ganar más, etc, etc Vamos a las armas chicos Obviamente creo que cada NFT tiene su arma como arma del personaje, por así decirlo Pero se pueden conseguir armas mejores, ¿de acuerdo? Y estas armas sí que serían armas NFT Como veis tenemos de diferentes tipos, cuerpo a cuerpo, armas ligeras y armas pesadas Aquí tenemos lo que vienen siendo las rarezas, ¿no? Que bueno, la rara te da un 5% de daño adicional Le pica un 10% más 2 de cargador Legendaria 15% más 5 de cargador Y insólita daño adicional En X situaciones va a ser mejor utilizar una cuerpo a cuerpo Y en otras, armas pesadas ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos leído un poquito por encima Y sí que es verdad que hay a lo mejor algunos zombies Que son los SWAT que vienen con casco y demás protegidos Y bueno, pues habría que reventarle la cabeza de otra forma Luego tenemos aquí accesorios NFT, armas Como veis tenemos cargador, mira, culata, bala, fuego rápido, cuchillo, lanzaranadas, etc, etc Esto mola mucho, ¿vale? Esto mola mucho Y bueno, esto imagino que estos accesorios se irán consiguiendo a medida que vamos mejorando el arma y demás ¿Vale? No son NFTs aparte, sino que es como un subapartado dentro del NFT de las armas Y bueno, como vemos aquí tenemos el mensajito de que se puede mejorar o empeorar el arma Hay que ver qué nos conviene en cada arma, etc, etc Luego tenemos aquí contrato que estará próximamente y demás Vamos a ir ahora al apartado de cuarteles, ¿vale? Obviamente cada cuenta va a tener, como bien estamos viendo aquí, un cuartel no NFT Pero los cuarteles NFT nos dan estas ventajas Como veis aquí nos van a dar mayor almacén de armas Mayor almacén también entre comillas de supervivientes Es decir, capacidad de meter ahí supervivientes Y luego resistencia, la resistencia es importante de cara al farming y a hacer según qué misiones Como vemos, los cuarteles te permiten obtener beneficios extra mediante el modo farming, la guardia y misiones de ayuda Para más información visita la sección de farming, ahora lo veremos No sin antes ver, chicos, los diferentes modos de juego Como veis tenemos el modo historia que nos va a permitir conseguir objetos, ¿vale? Que bueno, como veis aquí nos lo dice, ¿vale? En el modo historia deberás ir cumpliendo misiones para conseguir puntos de experiencia Items que puedas utilizar para subir de nivel a tus supervivientes y mejorar tus armas y cuarteles Permitiéndote llegar más lejos en el modo supervivencia y aumentar tus recompensas en el farming Requisitos de modo historia, necesitas un NFT superviviente Recompensas en modo historia, pues aquí vemos los puntos de experiencia Totem de talentos, botiquines, municiones de caja, etc. Modo de supervivencia PVE El modo de supervivencia, el modo favorito de todo juego zombie En esta modalidad tus supervivientes tendrán que aguantar a un sinfín de hordas interminables de atacar a sus zombies Que intentarán por todos los medios destruir tu cuartel, ojo Y acabar con todos tus compañeros Escoge tu escuadrón de supervivientes y lucha por la supervivencia hasta el final Cada horda de zombies que sobrevivas, ganarás blood Que se puede cambiar por comida, botiquines o si sois más ambiciosos por el token de zoom Es decir, esto sería una especie de, por así decirlo, LE, ¿de acuerdo? Y sería cambiarlo al token PV ¿Vale? Para hacer un poquito, utilizando de referencia plan versus antes Pues para que entendáis un poco el sistema económico Requisito modo supervivencia Solo necesitas un NFT de superviviente para jugar al modo supervivencia Y que tu cuartel tenga mínimo un punto de resistencia Volvemos a lo de antes, chicos Lo de antes hemos visto que según que cuartel tenía más puntos de resistencia Pues aquí es donde se gastan los puntos de resistencia Recompensas en el modo supervivencia Blood, totem de talentos, botiquines y kits de reparación Los kits de reparación lo que hacen es que si tú pierdes por lo que sea resistencia ¿De acuerdo? Haciendo misiones y demás Pues con los kits, digamos que recuperas esa resistencia Luego también hay un apartado de batalla PVP Que todavía no está hecho ni nada No saben cómo lo van a crear O al menos no está reflejado en el white paper Y bueno, vamos a ver este modo de juego El modo de token confirmado es una de las modalidades multiplayer Más caóticas y estrepitosas de Zombies Dab Sumergete a un modo no apto para cardíacos Todos contra todos Cuya misión será adquirir el token que tu enemigo suelte al ser eliminado Sin que te eliminen a ti antes O el zombie ladrón lo roba Imagino que eso será el boss del modo de juego Estás preparado para el caos Y aquí tenemos un poquito lo que viene siendo el requisito para el modo token Que será disponer de un NFT de superviviente Y 30 tokens Y las reglas del token son Que la partida va a durar 10 minutos De 4 a 10 jugadores Todos contra todos Barra baja confirmada Las vidas equivalen a un token Vale, imagino Y abandono partida Lo que hace es que el token restante te lo queman El jugador comienza con 30 vidas Una vez agotadas se quedarán en modo espectador Entrar en la partida del token confirmado Requiere un pequeño pago de comisión a la red blockchain El zombie ladrón es un zombie especial Que es inmortal Y lo vas a reconocer fácilmente Está muerto en llamas Y la recompensa de la partida es el token Digamos que lo vamos a pegar entre nosotros para conseguir el token Este modo me mola Este modo me mola Si hay solo un zombie Puede estar bastante guapo igual Pero si fuera la locura de que hubieran también zombies pequeños O sea, que no sean bosses quiero decir Wow, sería un maldito caos Puede estar muy guapo el modo Luego al apartado este de lugares, objetos y demás No le vamos a dar mucho vistazo Porque como todavía no está habilitado el marketplace y demás Para echarle un vistazo desde aquí Os recomiendo que vayáis a vosotros a echarle un ojo Vale, básicamente pues se basa en conseguir según qué objetos En según qué sitios, etcétera Vamos a ir a lo que viene siendo el token Vale, aquí tenemos toda la información del token El contrato, la distribución De acuerdo, un 10% para el equipo está bastante bien Luego tenemos el zoom versus blot Como veis, un zoom equivale a 100 blots Y esto imagino que será algo que podrán ir toqueteando ellos a medida que lo vean necesario Vale, aquí tenemos las restricciones de cambios y retiros Luego aquí tenemos el harvish Vale, que es una especie de bot Que se encarga de... bueno... No sabría decir si es como una especie de oráculo exactamente Pero digamos que hay algo automatizado Que mejor que esté automatizado Porque si no es un caos cambiarlo de forma manual Y puede ser malo para la economía Por suerte, como está automatizado Es un problema que se quitan de encima Vamos a ir ahora al equipo Como veis, todos visibles Con sus linkedings y demás Ya sabéis que un equipo se muestre De cara al público es algo muy positivo Y en el roadmap pues podemos ver un poquito Qué es lo que tienen pensado Y qué es lo que va a ir viniéndose pronto Como veis, preventa VIP de NFTs Preventa pública de NFT Preventa VIP del token Preventa pública, etc, etc Todo esto va a venirse pronto Y también como primicia decir Que en enero van a venirse una especie de torneitos Y una beta jugable Que va a estar bastante interesante Así que bueno chicos Poquito más tenéis las redes aquí También las tendréis imagino abajo en la descripción Y bueno, yo personalmente voy a decir Que este proyecto me parece un proyectazo Ojalá salga todo bien Y lo disfrutemos todos Y nada chicos, poquito más Esto es lo que quería traer sobre este proyecto Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao